Apagón y demanda legal por el tarifazo energético. La noche del viernes, la Universidad Nacional de La Rioja quedó a oscuras durante 10 minutos como modo de protesta por el aumento en la factura de energía de 1.300.000 pesos. Como una medida de protesta y de reclamo frente a la situación de las boletas de luz que hemos recibido en estos días en la Universidad, una acción que está prevista para las 20 y 30 horas del día de hoy, este apagón. Además, el Consejo Superior aprobó por unanimidad la decisión de iniciar acciones legales por el aumento irracional, desproporcionado y arbitrario en la tarifa eléctrica que paga la Universidad. Esta decisión que se ha tomado en la facturación de la empresa es una decisión que atenta contra los fondos, contra el presupuesto, contra la educación pública y además entendiendo que es una decisión arbitraria, irracional, injusta, insensible frente a todas estas situaciones que estamos viviendo en nuestra universidad. Gracias. 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 Gracias.